Hace algunos días publiqué una lista oficial de los teléfonos de Xiaomi que van a recibir HyperOS 2.0 o HyperOS 2 como algunos lo llaman Y aquí te voy a mostrar que ya empezaron a llegar algunos dispositivos, no solo a este de por aquí, sino a algunos otros también Así que si quieres saber cuáles dispositivos son los que ya empezaron a recibir, pues no te hago esperar más Iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio hace algunos días ya publiqué una lista oficial de todos los teléfonos que empezarán a recibir HyperOS 2 A partir de este mes de noviembre, también los que van a empezar a recibir a partir de diciembre y los que empezará a recibir a partir de enero del año que viene Que ya estamos a nada Y aquí te voy a confirmar que esa lista ya empezó a recibir Uno de los primeros dispositivos que ya empezó a tener HyperOS 2.0 o HyperOS 2 es este Xiaomi 13T En este caso el Xiaomi 13T Pro, el hermano mayor de este otro dispositivo que tengo por aquí Este es el Xiaomi 13T normal, el que viene sin Leica porque es la versión de Latinoamérica Pero el que ya empezó a recibir es el Xiaomi 13T Pro, en este caso la versión europea como ustedes pueden ver por aquí Y la versión 2.0.9.0 versión VML EU XM Esta es la versión que ya empezó a recibir, pero no solo este dispositivo sino también el Xiaomi 14T de manera global El MI XM también ya ha recibido Y otro dispositivo que ha empezado a recibir a partir de ayer es el Xiaomi 14 Ultra Así que ya son varios teléfonos que tienen esta actualización Toda la serie Xiaomi 15 que salió con HyperOS 2.0, Xiaomi 15, 15 Pro Ya empezó a recibir el Xiaomi 13T Pro, tiene el Xiaomi 14T Pro Además el Xiaomi 14 también ya empezó a recibir, entonces son más de 5 dispositivos que ya tienen HyperOS 2 Otra de las cosas interesantes es que por aquí también nos muestra cuál es la lista de los dispositivos que van a empezar a recibir En este caso sería el Xiaomi Mix Flip, este dispositivo que tengo por aquí es el Flip de Xiaomi Lo tengo utilizando y estoy esperando que me llegue la actualización para compartirles a ustedes algunas de las novedades El Xiaomi 14 Ultra como les dije ayer ya empezó a recibir la actualización El Xiaomi 13T Pro ya tiene esta actualización La serie Redmi Note 13, toda la serie que ustedes pueden ver por aquí también va a recibir la actualización El Poco F6 Pro, el Poco X6 y el Poco X6 Pro Y muchos me están preguntando por qué es que aún no llega si ya estamos noviembre Chicos en el video les dije y ahora vuelvo a decirles que esa actualización empezaba en noviembre A partir de noviembre, no que necesariamente todos estos dispositivos lo reciban en noviembre Por eso en el video anterior les dije, pero lo más probable es que les llegue un poco después a muchos de estos en la lista Si nos llega a todos en noviembre, genial Yo también tengo el Poco X6 Pro por aquí y también estoy esperando la actualización Pero no me desespero porque conocemos las actualizaciones y no llegan a todos de una sola vez o un mismo día Sino que son intermitentes, llegan a algún grupo, luego llegan a otro grupo Y a partir de noviembre están empezando a llegar Xiaomi cumplió su promesa, no a todos quizás Pero yo creo que podríamos terminar el año o empezar el próximo año con todos en esta lista actualizados Así que solamente ser pacientes, quizás una semana, dos semanas o hasta un mes y medio máximo Y yo creo que todos en esta lista recibiremos HyperOS 2.0 Otra de las actualizaciones que he visto reciente es que la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Ya empezó a recibir también la actualización de HyperOS 2.0 Así que faltan poquísimos modelos por recibir fácil Y si antes de que termine el año tendremos todos HyperOS 2.0 Bueno, todos los de esta lista Así que solo faltaría el Poco X6 Pro, el Xiaomi Mix Flip, la serie Redmi Note 13 Y por aquí la serie F6 de Poco Chicos, solamente nos queda ser pacientes Si se les gustó esta información, no olviden darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo Y tan pronto como te llegue a ti, te estaré avisando por este canal Así que no olvides de suscribirte Déjame un comentario si tienes alguna pregunta Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fuerza Bala, chao chao